Muy, muy bien. Vamos a empezar a trabajar, vamos a hacer los crepes su set hoy, si les parece bien. Miren, para los crepes su set, si vos no tenés nada, decís, che, se me ocurrió hacer el postre, básicamente los crepes, los panqueques, es algo que casi siempre podemos hacer, decidir a último momento, porque los ingredientes que llevan son harina, leche, huevo, y con eso ya tenés los panqueques. Entonces es algo que normalmente en muchos hogares hay, sin tener la necesidad de, uy, no tengo esto, no tengo lo otro. Yo voy a poner harina, a la harina le pongo los huevos, y a los huevos le pongo, vamos a poner tres cuartos de la leche, ahí está. Así se hace la masa de crepes, pizca de sal, pizca de azúcar, 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 húguito, muy bien, un poquito, una pizquita le voy a dar. Muy bien, perfecto. La masa, como ves, es una masa neutra, sirve para hacer cosas dulces o saladas, define el relleno que les pongas. Vamos a mezclar cuatro huevos, son 250 gramos de harina, cuatro huevos, medio litro de leche. Vamos mezclando esto, vamos integrando, ahí. Si vos no pones todo el líquido, te permite lograr una masa que desarmás los grumos, sin tener que procesarla, licuarla ni nada. Fíjate, ves que guardé, aparte, si hubiera puesto toda la leche, esto queda lleno de grumos. Y en esta textura me permite entonces desarmar los grumos, ves. ¿Sí o no? Sí. Bueno, si lo viste, vamos a agregar el resto de la lecheta. Muy bien. De Córdoba, llegué una mañana. Dios mío, chile, no se puede una mañana, tranquila. Tranquila, Noelia, tranquila. No, basta, 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 Michu. Está el supervisor enloquecido, ¿qué anda pasando? Por Dios, ¿qué pasa acá? ¿Qué le pasa? Está gritando tras la cama. Mire, esto, espere, déjeme decir, hay gente... Ah, hoy con zucchini. No tiene medio marchito el zucchini usted, ¿no? Lo veo medio... Me está cayendo mi zucchini. Le vamos a meter ahora toda la manteca. La manteca la voy a fundir y que se dore. Ese quería hacer. ¿Está de acuerdo? Eh, chicos, masa de crepes. Una vez que descansa la masa de crepes, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle... ¿Vieron que fundí manteca? Sí. Esta es manteca, la que siempre utilizamos o que me gusta mucho, que es la manteca noisette, dorada. Dorada porque le da buen sabor a las masas, ¿sí? Le da sabor a fruto seco. Esta es la masa que hice recién. Esta es la misma masa que está más oscura. Vos decís, no, no es la misma porque está más oscurita. Ahora le agregué la manteca, pero independientemente estaba más oscura porque la masa se oxida cuando descansa. Siempre se va a oscurecer un poquito. Eso te lo digo, no pasa nada. Es lo normal lo que va a suceder. Bueno, vamos a hacer los crepes su set. Entonces, para crepes su set, por ejemplo, yo siempre tengo un pedacito de papel absorbente, por ejemplo, y pongo una cantidad entonces óptima. No pongo mucha cantidad, es decir, de manteca. Pongo manteca. Calentamos. Esto se llama crepera. La crepera es una sartén, pero que tiene los bordes bajos. Si tiene los bordes altos, es sartén. ¿Sirve para hacer crepes? Sí, sirve. Esto es más adecuado porque el borde molesta para darlo vuelta y demás. Vamos a colocar un poquitito de la masa de crepes. Ahí está. Cada uno, ¿viste? Con los cucharoncitos que vos tengas en tu casa, le vas agarrando el tamaño para saber cuál va y cuál no. Estos crepes, yo siempre les digo que trato de no cocinarlos en demasía. Entonces, son crepes que no quedan duros como cartoncitos. Por ende, el único problema que tienen, ¿cuál es? Que no lo puedo tirar porque es como un papel. Si lo tiro, se pega. Pero así lo doy vuelta, lo saco, lo coloco en un plato y tengo lo que se llama realmente un buen crepe para hacer tapas de canelones. Miralo acá. ¿Lo ves? Ves que quema, ¿no? Pero ¿ves cómo queda? Queda blanquito, tierno. Es un lujo. ¿Por qué los hago así? Suponete que vos decís, pero Ariel, a mí me gusta el crepe con dulce de leche dorado. Está bien, ¿qué problema hay? Vos te preparás así, una pila de 10, de 15, y cuando es el momento de comerlo, porque un buen crepe de dulce de leche también está bueno que esté calentito el crepe. Entonces, directamente ahí sí lo pones en el mismo recipiente, en la sartén, y entonces lo dorás de un lado, le pones en el mismo recipiente el dulce de leche, lo das vuelta, lo servís, queda el dulce de leche no derretido, porque no está bueno el crepe con todo el dulce de leche hecho líquido. No está tan bueno, pero sí que la masa esté un poquito caliente. Entonces, esto te permite hacer la pila y en el momento de decir, comemos crepe, comemos paquete con dulce de leche, los tengo precocidos, los pongo ahí, pum, pum y chau. Si hago crepe canelones con tapitas, estas tapas son flexibles, no se secan y resisten después la cocción en el horno sin transformarse en un cartón duro. Por eso los crepes es que se cocinan sin color. Esto es un buen crepe. ¿Se entendió? Claro. Lo único que tenés que acordarte es que la temperatura de la sartén no tiene que ser ultra caliente, porque si no, cae la masa y la dora inmediatamente. ¿Estamos? Ese sería el detalle. Sí. Estamos en el programa, pregúnteme. Me suele pasar eso. Esto es masa de crepe. El panqueque no está definido, si uno va a buscar en un diccionario, no está definido el grosor que tiene. El crepe lleva consigo la cosita de que son masa finas. Es una masa fina. ¿Por qué el crepe queda siempre igual? Porque, mirá, yo puse un poquito de manteca apenas, podés poner más, pongo una cantidad de mezcla, giro el recipiente, giro el recipiente, ¿sí? Ahí, lo giro y lo llevo al fuego. El tema es que la parte que, lo que coaguló cuando cayó, es el grosor del crepe. ¿Se entiende? Si yo acá pongo mucha más harina, cambio la fórmula, automáticamente cuando cae, coagula más ancho, más grueso. Es una cuestión de medir los ingredientes para que siempre quede así. ¿Se entiende? A ver, alguna otra pregunta o respuesta es, ¿cuánto tiempo tarda en cocinarse? El tiempo que tarda en cocinarse es mínimo. Vamos, mirá. ¿Viste? Nada. Queda blanquito, no tiene color. Esto es lo que tradicionalmente es lo que llamamos un crepe tradicional de calidad. Perfecto. Un segundo. Vieron que tiene la cantidad justa de... Vamos, querido. Ahí. Perfecto. Tiene la cantidad justa de manteca. Estos los superpones. ¿Por qué los... Hasta 10 se aguantan. O aguantan. ¿Qué quiere decir hasta 10? Pongo 20, los de abajo se pegan. Pero por el peso. Hasta 10 aguantan. Y estas son las tapas que vos decís, che, hoy voy a comer crepe, pero ya que estoy me hago unos cuantos. Son los que de a 10 podés envolverlos en papel film y congelarlos. Después los sacás del freezer, los dejas afuera 5 minutos, los vas despegando y haces lo que querés. Bueno, eran unos detalles para tener en cuenta. Muy buen dato. Un bowl. Chinito, voy a hacer un poquito de manteca. Les voy a dar cómo son los verdaderos crepe sucette. Calentemos sartén y hagamos lo siguiente. Para los crepe sucette, miren, yo tengo manteca. Los crepe sucette se hacen, se hacen con manteca. A esta manteca normalmente se le agrega azúcar impalpable. Si no tenés azúcar impalpable, será azúcar normal. Y a esta azúcar se le agrega ralladura de naranjo-mandarina. Sí, se pueden hacer con mandarina, se pueden hacer con naranja. Están los dos. Yo tengo un amigo, por ejemplo, que él, según dice, como estos vienen de Francia, se supone que los franceses comen galette o crepe desde hace muchos años, unos cientos de años, y que en algún momento un cocinero tuvo un accidente que, como los crepes se envolvían y se les tiraba licor por arriba, hubo un accidente que el licor se prendió a fuego. ¿Sí? Se prendió a fuego. Cuando el tipo probó el crepe, dijo, che, quedan riquísimos flambeados. Y entonces ahí nacen los crepes sucette que le gustaron al rey tal, pim, pum, pam. De esa región es el aceite, hay muchos de la región provincial, hay mucho, ¿qué? Aceite de oliva. Hay muchos que a los crepes sucette los hacen con aceite de oliva y no quedan mal. Entonces, una cucharita chino, hasta acá que tengo azúcar, naranja, la ralladura, no, una de acá abajo. Es manteca pura, pero está rica. Le ponemos un poquito de jugo de naranja a la manteca y, ¿por qué no?, si quieren perfumarla bien, un poquitito de qué? Licor. Licor de naranja. Este está bueno también. Miren, eso es licor. La botellita esa que no te digo la marca es licor. Hay otra que es redondita, que existe, ¿saben qué es lo tradicional para hacer estos crepes? Se los digo, es el triple sec. Claro. Triple sec es un licor de naranja. Hay de muchas marcas, así que pueden usar el que quieran. Esta manteca, así como queda, es la manteca que se utiliza para hacer los crepes. Hagamos un crepe sucette. Dos versiones. Una con la manteca. ¿Cuál es esta versión la que vos podés hacer al horno? Te la mostraba por eso. Porque yo les dije, es el plato típico, no me lo lleve, es el plato típico para hacer en la sartén y que la gente lo vea. Pero son ocho, son seis, de si quiero crepe sucette, los pueden hacer al horno. Yo normalmente agarro los crepes, mirá, el que hicimos recién. Entonces vos, para hacerlos al horno, vas a agarrar una cuchara. Esto que es la manteca del crepe sucette, le pones manteca, así, lo doblás, acá le pongo, así todas las capas que dan con manteca, lo doblo a la mitad. ¿Se entendió? Sí. Hagamos otro. Agarro la masa de crepe, cucharada de manteca perfumada de crepe sucette, se llaman crepe sucette, agarro el crepe sucette, así, lo unto una vez que está untado. Ahí vamos. Acá también un poquito. Acordate que esta manteca, la idea cuál va a ser, se va a fundir, se va a calentar, se va a fundir y entonces la masa va a absorber todo este sabor y es donde va a quedar rico. Chicos, mirá, por un lado entonces puedo agarrar, poner un poquito de manteca en una sartén. Ahí. Crepe sucette. Hacemos así. Dos más y otros que voy a armar acá. Vamos a poner la manteca. Una vez que tengo la mantequita. No, no, dele, chino. ¿Qué pasa? Dele, dele, lo único, dele. Apúrese, querido. Ah, bien, esta no iba a calentar porque estaba apagada el pelo. Estaba apagada, bueno. Un detalle. Un detalle. Ahí está. Vamos a entonces calentar la manteca. Se vienen los crepes sucette. Traeme todo para decorar, ¿eh, chino? Silvoplé, silvoplé, me sigue. ¡Eh, vamos, chino! Escuadiche, bambino. Eh, no, no haga, no haga, no haga, no, no. Ahí, ponés los crepes sucette. Eh, no son italianos, pero bueno, ¿qué es eso? ¿Eh? Que llueve, no llueve. Quiero ver cómo viene el viernes porque el viernes se viene la parrilla con todos, no lo vas a poder creer. Bueno. Tiene, muchachos, todo el que quiera comer se tiene que traer su cuchillo de la casa, ¿eh? Su cuchillo y su tenedor porque el cuchillito de asado es el que cada uno utiliza, ¿de acuerdo? Perfecto. Muy bien. Arrancamos por hoy, ahora 21.6, la temperatura del día nublado, la máxima para hoy 26 grados, el día va a estar bien. Por la noche podría llegar a llover, hoy, a la noche, tal vez. Mañana, a ver cómo sigue. Mañana, máxima 27 grados, no va a llover, el jueves máxima 24, baja un poco la temperatura, no va a llover tampoco, y el viernes, 26 de máxima, no va a llover. Se puede abrir la parrilla. ¡Vamos! ¡A lo chorichori! ¡A lo chorichori! Bueno, miren, ¿vieron? Esto ya tiene la manteca adentro, la idea es que directamente los vas agarrando, los vas dando vuelta, se van calentando, y entonces lo que ocurre, ¿cómo, cómo? Sí. No, esto es rápido, por eso se hace sobre la hornalla. ¿Qué pasa si esto es lo que normalmente se hace? Mirá, tengo manteca noisette. A la manteca noisette le voy a poner un poquitito de... Naranja. Azúcar, azúcar, azúcar. Azúcar. Vamos. Vamos, 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 vamos. Azuquita. Manteca, azúcar. Ahí. Los estoy haciendo cuando no los había doblado previamente. Esto es lo que muchas veces, la manteca está noisette, azúcar, juguito de naranja. Juego. Si ahí voy con la botella de alcohol, lo meto, ¿sabés, no? Agarra todo, un problema. Pero por ahora tengo azúcar, manteca, un poquito de ralladura, ralladura de naranjita, dame la naranja. Y esto, muy bien, muy bien, muy bien. Fíjate, ralladura de naranja. Este es el que te haría el mozo en tu mesa. El metre, el mozo, el cocinero de salón, se llama. Esto yo sigo insistiendo que les voy colocando. Acá los voy dando vuelta. La idea es que tiene que quedar bien caliente, ¿eh? Ahí. ¿Sí? Está el jugo. Es, desde ya, si te estás cuidando con la manteca, olvídate. No comas. ¿Eh? Mirá, así se hace. Agarro el crepe, lo coloco ahí, ¿sí? LICOR. LICOR. Ahí. Ahí va. Ahí. Y este es el tradicional que te va haciendo en la mesa. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Bueno, esto de acá tiene que ser exquisito. El juguito. Es, te lo juro. ¿Viste? Lo ves y decís, no sé si se da rico. Es tipo néctar, es un manjar. Por ejemplo, este es el tradicional que hicimos recién. Ahora, ¿qué tal este? ¿Le falta qué? A este amigo le falta el sabor del licor. Hay mucha gente que no utiliza licor de naranja para franbear, sino brandy o coñac. Brandy o coñac es lo que muchos utilizan. ¡Los varios te quemo la peluca! Esto que yo dije te quemo la peluca como un chiste, ¿saben que muchas veces ocurrió, no? Claro. Cuando se hacía esto, que a alguna señora o a algún señor le prendieron la peluca. Sí. Sí, sí. ¿Sabés lo que es? Sí, ya sé, pero estás ahí, el tipo se le fue la mano, blum, le agarró el pelo y a los servilletazos diciendo, acá no sucedió nada señora, no pasa nada. Y es un olor a pollo quemado en todo el restaurante. ¡Qué asco! Tenés que poner la cara para apagarle el fuego. Puedes ir aquí, ahora le sirvo su crepe sucette. ¿Eh? Bueno. Y esto es así de simple, mirá. Vamos a agarrar el crepe sucette. Sí, señor. ¿Eh? Ahí va. Sí, señor. No. Ahí va. Si te comes cuatro, te aclaro que es demasiado. Sí. Tampoco. ¿Está para uno solo? Y dos. Dos. Dos está muy bien. Y si no sos... Este es el que yo hice recién, que ves que tiene, ¿qué? Tiene la mantequita noaceta. Ay, la mantequita. Y esto le da un sabor impresionante. ¿Sí? Entonces, podemos colocar ahí. Esta naranja la saben hacer. Naranja pelada a vivo se llama. Mmm. Naranja pelada a vivo es así, mirá. Si vos tenés que hacerla, da su laburo. ¿Se acuerdan? Usé la piel. En la naranja pelada a vivo igual aprovecho todo. Uso la piel, la rayadura. Una vez que está la rayadura, le corto los extremos a la naranja y hago esto. Mirá. Me voy guiando. Tengo que pelar la naranja sacándole todas las partes blancas. Muy bien. Intentando eso. Muy bien. ¿Se ve? Sí, perfecto. Una vez, no es que desperdiciás, porque una vez que saque los gajitos, después exprimo el jugo que queda. Entonces, digamos que con una naranja golpó entre los crepes su set disfrutando de la textura de la naranja en gajos, más de su jugo, más su piel. ¿Se entiende? Vos decís, bueno, ¿cómo sigue esto? Esto sigue de la siguiente manera. Ahí. Fijate. Mirá. ¿Ves acá que tiene como los gajitos? Voy con el cuchillo y subo. Muy bueno. Y este es uno de los gajos. Voy al siguiente y subo. Otro de los gajos. Voy al siguiente. Ahí. Entre las membranitas y subo. Otro gajo. Voy, subo. Gol, subo. Los vas poniendo en un bowl. ¿Ok? Perfecto. Artesanía. Sí, esto se llama naranja pelada vivo. Se hace con todos los cítricos para presentarlos en la gastronomía. Y lo que queda es el jugo. Esto. ¿Ok? Sí, así es la manzanita, la naranjita pelada vivo. Una vez que esto está, lo que vamos a hacer hoy es, por ejemplo, si les gusta. Agarramos. Ahí. No se haga problema. Me fijo que no le quede papel film, si no es un peligro. ¿Sí? Heladito de chocolate. No es tradicional y clásico, pero queda rico. Tampoco es clásico, pero queda bien. Copito. Ahí. Uno individual. Podemos hacerlo acá. Muy bien. Ahí. Ahí está. La salsita, todo. Acá podemos poner naranjitas. El helado. Muy buen. Naranja y helado. Queda perfecto. Cremita. Yo te lo pido. Baila conmigo. Imaginemos que el helado es mío. Baby está fuerte. Cuerpo y tordiente. Un ratito contigo. Chupichente. Vela de pegada y te conozcamos no bailando. Vamos a ver. Azuquita para reforzar. Mentita. Y simplemente tenemos los crepes suce del día. Plato tradicional francés, que lo pueden hacer en casa y les va a encantar. Ídolo. Foto, por favor. Foto. Mi amor. Foto. Acércate. Ven, acércate. Acércate. Ahí está. Muy bien. Listo. Es para que vos los puedas ver después. Este se lo voy a dar a Yuli. ¿Cómo anda, Yuli? Muy bien.